Quiero volver, justo de ese lugar, de enamorarse Que no se puede, olvidarme de sentir Quédate sin nada, no lo compasame, me puedes leer Es que no sé cómo ser, si no estás ahí Creo que me acostumbré, a necesitar sin ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya sé qué hoy Quedo que lo siento en mí Te Tuté con mucho De la muerte ¿Dónde sal e leftí? No, 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 no Lo decir lo que parece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!